Llegué de mi país buscando un futuro mejor para mi familia. Nadie dijo que sería fácil, pero yo quería comprarle una casa a mis jefes y estaba decidido a hacerles ese sueño realidad. Desde que llegué, estuve trabajando duro en diferentes negocios. Hacía roofing, pegando pisos, siempre con la esperanza de que una de las casas que yo ayudaba a construir iba a ser la mía algún día. Rentar estuvo bien por un tiempo, pero yo quería estabilidad. No quería traer a mis papás para estarnos mudando de un lado para otro. Yo también necesitaba a quien me guiara para comprar mi propia casa y poder traer a mis papás y sentirme más tranquilo. Ahí descubrí Rocket Mortgage. Creí que mi nivel de inglés iba a ser una barrera, pero no. Ellos me ayudaron con los documentos necesarios y aprendí muchas cosas que son importantes para el proceso de comprar casa. No se imaginan lo que sentí cuando por fin tuve las llaves de mi casa en mis manos. Algunas veces pensé que no lo lograría, pero aquí estoy, por fin. Mis padres llegan pronto y me emociona pensar no solo que nos vamos a reunir de nuevo, sino también saber que les cumplí el sueño. Y estoy seguro que tú también puedes lograrlo. Rocket Mortgage. El impulso para hacer realidad tu sueño de tener casa. Gracias por ver el video.